¿Con algún representante ministerial sobre otros asuntos que podrán interesar a la ciudad? Pues mire, ayer justamente con respecto a la Ministeria de Cultura, ya sabéis ustedes que tenemos planteada la... No, perdón, me estoy equivocando, la Escuela de Ministerio de Vivienda. Decimos ayer una notificación por parte de la Ministeria de Vivienda en la que nos pedía ceneridad en la concesión de la licencia de obras para el Teatro Cervantes y le hemos contestado ya hoy que está aprobada por punta de gobierno. Saben también que tenemos esa reunión prevista para el día 4 con el Ministerio de Educación, pero con el Ministerio de Cultura, pues, en el año de la resolución de la conservación de la Ciudad Vieja se va a hacer la presentación, pero vamos a mantener esa reunión y de esa reunión ya venimos a pasar. Y entonces no hay ningún... no ha habido ningún contacto antes o lo va a ver después para ese, digamos, ese acuerdo a tres partes para la Junta. Vamos a ver qué sale esa reunión, justamente... no ha habido contactos anteriores, ya suelo. No ha habido contactos anteriores y vamos a ver lo que podemos sacar de esa reunión. Quería preguntarle por la intención del trasladar el día abril, su actual ubicación hasta Día San, precisamente ayer en el... Gracias. Gracias.